Vamos, Bitcoin en Scalping. A ver, hablemos de este movimiento de ida y vuelta. Estos movimientos de ida y vuelta suelen ser movimientos que buscan a limpieza previa a otro movimiento, simplemente carga de gente que trae apalancamientos y que busca salidas, y que el mercado le busca salidas, pero a mí lo que me suele llamar la atención es que suelen ser movimientos previos a un movimiento de compresión, o sea, como digo, limpieza en los Long Yellow Shorts para tener un poquito de movimiento en el mercado. ¿Qué nos tenemos que fijar? Y os lo voy a enseñar mejor en el gráfico siguiente, ya en el de 4 horas, porque lo que tenemos que empezar a ver es incrementos de volumen sustanciales, para ver ese posible salto. Si dais cuenta, en este patrón de 4 horas nos deja una casi, 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 casi veladoji, en la cual estamos viendo, pues, esa es que suele ser y suele llamarnos a un cambio, a un posible cambio de esta tendencia bajista, con lo cual parece que, según ligeramente, ese análisis técnico, podríamos estar viendo un posible ataque en la EMA a los 19.300, para volver a caer, tampoco nos vayamos a pensar que es que ya cambiamos completamente, pero empecemos a vigilar muy atentamente este tipo de cositas, que no perdamos estos mínimos y que empezamos a hacer máximos un poquito más crecientes. En caso de que veamos eso, estaríamos viendo, como decíamos, estas fases de rango que se siguen creando y donde podríamos pasar de rango bajista, que es la figura actual, a solamente rango o rango alcista. Recuerda los límites que fijábamos ayer, siguen siendo muy importantes, pero empecémonos a fijar en los puntos de referencia. Estos pivotes que nos hace aquí el mercado son muy interesantes y son los que te tienes que fijar dónde puedes poner tus stop loss, dónde puedes poner tus órdenes de compra, dónde puedes hacer tus operaciones. Entonces, si ahí hacemos un ataque a esta zona y sigue entrando volumen, estaríamos viendo una buena posibilidad de hacer operación. Así que atentos, no persigan los precios, eso sí, y sobre todo, pues anticipense y revisen que los mínimos se siguen manteniendo y los máximos hacia dónde van. Eso es al menos el diagrama que estamos viendo para corto plazo para el Bitcoin. Así que atentos por si tuviéramos esa compresión. Te lo voy a enseñar en diario sin cambiar la pantalla para que veas este tipo de estructuras tan marcaditas. Este tipo de estructuras tan marcadas, aquí podemos tener un rechazo con cambio de tendencia y recuperas, y sobre todo no perder ese 19, 26, y por último la línea de defensa del 18, 500 que tenemos perfectamente marcada. Mientras que no lo perdamos, el rango sigue ahí, y si vieres la cantidad de compras que se están haciendo ahí, es que es algo brutal. O sea, os lo voy a enseñar en gráfico semanal para que toméis reflexión de la cantidad de compras que estamos teniendo ahí. Pero es que es algo brutal. Mira, en gráfico semanal, donde ya tenemos a punto ese cruce famoso y fatídico, pero mira, atento al número, a las compras que tenemos ahí acumuladas. O sea, si os dais cuenta, entre 24 y 19 bajos tenemos más compra actualmente ejecutada que casi lo que se ha visto en el último año en el resto de precios. O sea, es brutal la concentración. Así que vamos a estar vigilantes, atentos. Yo sé que todavía al mercado le queda corrección. Me preguntan a diario, ¿vale? A diario me estáis escribiendo. Y me voy a poner mi pantalla para deciroslo así en corto, ¿vale? Yo no tengo problema en que me escribáis por Instagram, por Telegram. Vosotros sabéis que a todo el que me ha escrito a día de hoy, eso me ha hecho con educación, alguno me escribe sin educación y hasta le contesto también. Bien, no con tantas ganas, pero le contesto. Pero lo que tenéis que ver y lo que tenéis que fijaros es que mientras que se estéis haciendo la pregunta de ¿cuándo se va a dar la vuelta? ¿cuándo se va a dar la vuelta? ¿cuándo se va a dar la vuelta? No ha llegado la capitulación. Y en todos los mercados se están haciendo esa pregunta. Se siguen preguntando, ¿ya se va a dar la vuelta? ¿Ya se va a dar la vuelta? Así no funciona, así no funciona. La capitulación requiere que ya la gente o le valga a madre donde se dé la vuelta, porque ya no va a comprar, porque ya no se fija, porque se deshizo de sus posiciones, porque no va a promediar, porque ya tiene tal paliza encima que no quiere hacer absolutamente nada. Así que ahí, hasta que no tengamos eso, hasta que no veamos eso, no estamos. Me avisa Javi de la divergencia en 5 minutos del movimiento de compresión. Os lo enseño para que lo podáis ver. Y ahí tienes toque y divergencia. Así que ya sabéis, los que ya operáis este tipo de cosas, ya sabéis cómo funciona este chiste. Sin embargo, recordad que no es consejo de inversión, los idas y vueltas pueden ser muy comunes, con grandes velas. Así que atentos y sobre todo vigila los volúmenes, Javi. Si ves que el volumen ahí se queda, pues a por él y a ver si nos da alguna opción interesante. En cualquier caso, lo seguiremos en directo y si vemos algo interesante, pues estaremos ahí trabajando. ¿Vale?